Cifarma presenta Visión Salud, comenzamos. Con el doctor Armando Cortés, sobre la cuestión de algunos consejos que él le ofrece a los residentes, sobre todo en la práctica médica, de cómo tener una mejor relación médico-paciente, la cual es sumamente importante para lograr un éxito en la medicina privada. Además, hablaremos sobre algunas sucursales nuevas que tiene el gimnasio Iron Gym, que es uno de los patrocinadores también de nuestro programa. Platicaremos también sobre avances tecnológicos en cuestión de traumatología, nuevas prótesis. Vayamos a ver la próxima cápsula. ¿Qué es lo que te ha pasado? Lo respeto mucho, podría decir que fue mi maestro, incluso hasta la especialidad. Entonces, por estarlo siguiendo sus pasos, entré a la escuela de medicina, él entró a hacer oftalmología también, él es oftalmólogo. Hicimos la especialidad en el mismo hospital, él iba en el tercer año y yo apenas iba teniendo el primero, por eso digo que fue hasta mi maestro en eso. Y prácticamente, por eso fue, sí, fue un gran modelo a seguir, mi hermano. La cuestión de ayudar a los pacientes es algo prácticamente indescriptible. Cuando una persona llega aquí con un problema, ya sea de baja visión, de dolor en el ojo o cualquier molestia y que uno le ayude con el conocimiento que uno adquirió estudiando y uno vea el resultado y el paciente demuestre esa satisfacción de presentar una mejoría, la verdad es una satisfacción tanto para el paciente como para uno. Entonces, yo creo que yo en el hospital donde estoy en el Issste hay internos de pregrado que definitivamente nosotros les hacemos hincapié en eso, que tenemos que tener esa relación médico-paciente, hay que escuchar al paciente. Lo mismo en el seguro social, donde hay residentes ya de medicina interna, porque ahí en el seguro, donde yo estoy en el servicio, hay residentes médicos que ya se están formando para ser internistas. Entonces, la medicina interna es muy vasta, la medicina interna tenemos nosotros que ver al paciente de una manera integral, o sea, el paciente no nada más me duele el pecho, voy al cardiólogo, el corazón, usted está viendo el corazón, pero ya su problema de acá de gastritis, su problema de la tos ya no la atiendo, váyase con eso. Generalmente los subespecialistas fraccionan el paciente cuando nosotros somos integrador, nosotros vemos al paciente integral, de pies a cabeza y algo importante también que nosotros en ocasiones nos solicitan mucho, los cirujanos, los traumatólogos, son precisamente eso que se llama valoraciones preparatorias. Los pacientes que se van a ser sometidos a alguna cirugía nos hablan, nos solicitan del apoyo precisamente para hacer una valoración integral del paciente, cómo están sus pulmones, cómo está el corazón, cómo está su glucosa, cómo están los tiempos de coagulación, cómo está su función renal, cómo está ese hígado, cómo está neurológicamente y en base a eso se emite un riesgo. Entonces yo creo que nosotros como internistas tenemos mucho campo de acción, el problema es que la población en ocasiones no se da cuenta que es el internista. Eso es lo que digo, cuatroé y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 digitalopos estratégicos, buenos días. ¿síntomas? no nos han logrado todavía đấyemoc развитarias cómo la bacteria, la bacteria, ¿verdad? Entonces son partículas muy pequeñas, por los síntomas de cada enfermedad, por ejemplo, sarampión, ouviola, varicela, gripa común, son los síntomas son los que nos dice 706 virus de esto, O. o de lo otro. Pero no se ha diferenciado todavía en el laboratorio. Un virus, pues es un microorganismo que nos causa enfermedades, que nos daña al organismo, nos ataca al sistema inmunológico y por ende nos enfermamos. ¿Y la bacteria? La bacteria viene siendo lo mismo, nomás que a esa silla la tenemos identificada por el microscopio y la podemos diferenciar. Dentro de lo que le digo a los residentes de pediatría es que no solamente consiste en saber todo de la enfermedad, sino que uno como médico, a mí me lo dijeron mis maestros, no solamente eres médico, eres psicólogo, sacerdote, consejero. La familia te considera alguien importante para ellos. En mi caso, en ocasiones me hablan para preguntarme incluso si el bautizo tiene que ser en diciembre o en noviembre o en octubre. ¿Por qué? Porque logras ese grado de importancia para las personas. Y eso se logra a base de lograr una empatía. Si no se logra una empatía y no te logras poner en los pies o en los zapatos de la persona que viene, pues va a ser difícil. Entonces, mi recomendación a los médicos que van graduándose, que no es tanto... O sea, la mayoría saben mucho, pero cómo aterrizar ese conocimiento y cómo hacerle sentir a la persona que lo que tú sabes es lo más seguro, ahí está la diferencia. Es que también existe tratamiento para las enfermedades mentales mayores. Por ejemplo, hace un momento tú me habías preguntado que sí que significaba psicología. Y yo siempre la he definido con que tiene que existir un equilibrio sano entre lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Tiene que tener un control voluntario de esas tres cosas. Y, por ejemplo, en salud mental significa que todos los trastornos psicológicos son en lo que no pierde uno contacto con la realidad. En el caso de los trastornos mentales mayores están, por ejemplo, las esquizofrenias, que hay de muchos tipos. En la esquizofrenia se alteró un mecanismo químico de la dopamina que hace que el pensamiento no funcione igual. Normalmente nosotros tenemos nuestra percepción por los cinco sentidos. Percibimos con la vista, percibimos con el oído, con el gusto, con el tacto, ¿sí? Y con el olfato, que lo usamos poquito, pero lo usamos. En cambio, en los enfermitos mentales es al revés. El cerebro se desprogramó. Le pasa lo mismo como cuando nosotros soñamos. Yo, por ejemplo, yo siempre me sueño volando y sé que en la realidad nunca voy a volar, pero en el sueño parece real. Si ustedes y yo soñamos de que alguien nos corretea un animal horrible, en el sueño lo vemos real y nos asustamos y nos despertamos muy temerosos y ya que despertamos decimos, ¡ah! fue un sueño, no pasó nada. En los enfermos esquizofrénicos es como si estuvieran dormidos las 24 horas. La mente está creando historias con toda la información que él tenga de toda su vida. Uno de los mayores problemas para poder asistir al doctor es el transporte. Dándose cuenta de esta necesidad, Cifarma creó Taxifarma, servicio que por tan solo 30 pesos el viaje va hasta su casa, lo lleva a la cita con el médico y al terminar lo regresa hasta su hogar. Got2Ox, oxígeno puro, incrementa tu energía, piel saludable, reduce el estrés, mejora la concentración, ayuda a dormir mejor, alivia resacas, auxiliar en trastornos de viaje, ayuda en dolores de cabeza. Got2Ox, pedido sal 6441-14-5293. El doctor Jesús Daniel Rojo Raigosa, especialista en traumatología y ortopedia, lo apoya en el tratamiento de fracturas, luxaciones, osteoporosis y mucho más. Se encuentra a sus órdenes en calle California entre Guerrero e Hidalgo, 6441-57575, urgencias las 24 horas. Clínica especializada en rehabilitación, atención con equipo médico especializado, ultrasonido, láser terapéutico, electroestimulación, parafina, lámparas infrarrojas, compresas químicas frías y calientes, Eduardo Covarrubias Reyes, cuenta con 17 años de experiencia, clínica especializada en rehabilitación. Psicóloga clínica Esther Ballesteros Beltrán, alteraciones emocionales y del comportamiento en niños, trastornos de ansiedad, depresión, falta de control de los impulsos, trastorno postraumático, cómo manejar el estrés, intervención en drogadicción, en adolescentes y adultos. Psicóloga clínica Esther Ballesteros Beltrán, El Dr. Marco Maldonado, cirujano oftalmólogo con alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, se encuentra para usted con el equipo de la mejor calidad en California entre Hidalgo y Guerrero y al teléfono 413-4404, certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología, Dr. Marco Maldonado. Sí, mira, en un inicio, como que la población teníamos cierta resistencia a lo que eran los medicamentos genéricos, ¿no? No, porque yo prefiero de patente a genérico. Ok, sí, definamos primero el medicamento de patente o que ahora ya se le denomina innovador, es el laboratorio que inventó esa molécula y es exclusivamente él la puede vender y al precio que él decida venderlo. Cuando se pierde ya esta patente de laboratorio innovador, otros laboratorios ya pueden fabricar esa molécula. Entonces, todos esos ya son medicamentos genéricos. Entonces, pero ese medicamento genérico no es porque a alguien se le antojó ah, yo voy a sacar el medicamento, no, debe de cumplir con todos los requerimientos que para México pide la COFEPRIS. Entonces, no es fortuito, no es porque a alguien se le antojó sacar ese medicamento genérico, debe cumplir con rigurosos estudios clínicos antes de salir al mercado y lograr el aval pues que se requiere para esto. Nosotros le ofrecemos a los pacientes un sistema de garantía de calidad. ¿Qué es esto? Que los medicamentos que ofrecemos en nuestras farmacias o los medicamentos que ofrecemos a la población en la consulta combo deben estar avalados por ciertos organismos internacionales. ¿Qué es lo que se llama Gotuox? Gotuox es oxígeno enlatado por así decirlo, ¿no? Nosotros sabemos que mucha gente hace ejercicio, mucha gente por terapia a lo mejor también le recomiendan el oxígeno. La ventaja de Gotuox es que lo puede cargar la persona con ella, lo puede cargar en su bolso, lo puede cargar en su chamarra. La novedad de esto es que el oxígeno lo puedes llevar contigo sin ninguna molestia. Esto ha sido todo por hoy queridos amigos esperamos nos sigan en nuestras redes sociales para nosotros es de suma importancia como yo se los había mencionado tienen una cita con nosotros el próximo sábado recuerden es a la una de la tarde en Megacanal nos vemos a la próxima Siparma presentó esto fue Visión Salud los esperamos en nuestra próxima emisión muchas gracias hasta la próxima Música Música ¡Suscríbete al canal!